Bueno gente, antes de que empiece el temita, que ahora lo voy a poner en pantalla Quiero decirle que nada, que después de tanto, así que estoy haciendo entrevistas A raperos como Hincho, se viene la de SantaRM También voy a seguir haciendo que no reaccione, que esta es la que hago después de tanto tiempo Y por qué decidí hacer esta entrevista y no de otros que siempre saco de raperos Diferente totalmente a lo que vamos a escuchar ahora Porque de verdad creo que este tema es especial para mí Porque creo que Litkila va a sacar un, no sé, algo fusionado con el folclore Que folclore es una música que se escucha muchísimo acá en Uruguay, en Argentina Y creo que por esta parte de Latinoamérica Y nada, se me hizo increíble y yo quiero escuchar esto reaccionado porque creo que va a ser una locura Le tengo mucha fe a esto Mucha fe Ojo con esto Es que le tengo mucha fe No sé muy bien qué será, pero Esto es un temón gente, esto es un temón Aunque se escuchaba muy bien En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo No la terminó En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Ella como Eva, yo como Adán Nadie se la lleva, pocos se la dan Todos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que su gatita que le pone un filtro bueno Y el toque se le hace pico Ella tiene que salir con patagua Porque le están lloviendo a los likes Ella es una bitch, pero la bitch primero con una cara que discorra No toco papá buenas desde los 18 Ella la cumplió 23 como Mike Oh, 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 oh-oh-oh-oh-oh-oh Amigo que locura está haciendo y-oh-oh Luego bascamos dándate a la manzana, Carmina el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana Mordí el desagüe la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Wow, amigo Wow, lo que acabo de escuchar Le ha dado una versión Súper actual De lo que es ese tema Amigo O sea, el tema original es una puta locura Es una bomba, es algo que Va a trascender en la historia de la música Pero hacerle este como No sé si es el remix Pero como Adaptarlo a lo nuevo Dios, amigo, lo hizo increíble Boludo, lo hizo increíble Lo hizo increíble, gente Espero que hayan disfrutado Dejen un like, tal vez otra acción Al tema de tu veneno con Nike ¿Por qué dije Nike? Nike, la puta madre Lo encontré confundida Pero nada Lo voy a escuchar de vuelta, amigo Es una locura